Esta mañana el presidente López Obrador en otro tema en su conferencia de prensa matutina anunció que se va a convertir en un guardián para evitar que se cometan fraudes electorales en las próximas elecciones. El presidente está en esa agenda, el presidente está en la agenda electoral. Lleva una semana hablando de eso el presidente. No es el tema COVID, no es el tema seguridad, no es el tema economía. El tema del presidente es elecciones, elecciones y elecciones. Este lunes el presidente insiste, no importa que haya INE, dice, yo voy a vigilar, así lo dijo. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. El que se le acuse de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. El que falsifique actos, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza. Va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. El presidente propuso esta mañana también que se considere que es necesaria una nueva reforma electoral para reducir el número de regidores en los ayuntamientos en el país. Dijo que si bien es un tema que no le corresponde al Ejecutivo, sugirió que se reduzca el número de regidores, porque hay municipios que tienen 10 regidores y cada uno de ellos gana entre 100 y 150 mil pesos. Pidió el presidente López Obrador a sus simpatizantes no realizar caravanas de vehículos en apoyo a su gobierno, pues aseguró que esto no hace falta al referirse a las protestas en su contra, como las de este fin de semana aquí en la Ciudad de México. El presidente dijo que es muy evidente que estos manifestantes son militantes del PAN, que ya están en campaña, y aunque podrían ser actos anticipados de campaña, dijo no va a presentar denuncias. ¡Gracias!